El usuario está comprando por Internet. La página es HTTP y no HTTPS. El precio es extremadamente bajo y no hay ninguna reseña. El usuario pasa por alto estas recomendaciones, continúa navegando por el sitio web y acaba comprando el producto usando su tarjeta de crédito como método de pago. El usuario ha sido estafado un total de 900€ por Internet. A la hora de realizar compras online, fijaros en que el precio cuadra con lo que suele haber en el mercado. Que estéis navegando en una página web HTTPS, protocolo seguro, y que haya más reseñas de usuarios reales que hayan confirmado que ese producto llega en buen estado.